Le doy gracias al Señor por haberte conocido, pues los años que vivimos fueron de dicha y amor, pero una sombra cubrió nuestro amor y en un momento de ese bello sentimiento, además de sufrimiento, desilusión, me dejó. Le doy gracias al Señor por haberte conocido, pues los años que vivimos fueron de dicha y amor, pero una sombra cubrió nuestro amor y en un momento de ese bello sentimiento, además de sufrimiento, desilusión, me dejó. Y así siempre ha de pasar, que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis, porque en mi cara pensáis. Son bellas frosas que a ti te harán recordar, todas esas lindas frosas que lo pudimos lograr. Recuerdas aquellos días que te adoré con locura, fuiste esperanza, hermosura, mi pasión y mi alegría, eras la luz que alumbraba mi alma y mi encendimiento. Por eso no me arrepiento, por eso no me arrepiento, y adorarte hasta el tormento de perderte en tu mirada. Y así siempre ha de pasar, que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis, porque en mi cara pensáis. Son bellas frosas que a ti te harán recordar, todas esas lindas cosas que no pudimos lograr. Sin rencor ahora te digo, que lo nuestro ha terminado, de ese bello amor sagrado, para mí no tendrá olvido. Y eso donde solamente, tú y yo somos los testigos, cuando tu cuerpo y el brillo, en su til tierno amorío, se unieron ardientemente. Y así siempre ha de pasar, que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis, porque en mi cara pensáis. Son bellas frosas que a ti te harán recordar, todas esas lindas cosas que no pudimos lograr. ¡Ay, ay, ay, ay!